... ... No te digo que me quieres, si, ah, guarda, este chaval. Se culoro. ¡Qué, qué, 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 qué? Ay, 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 qué magui, pato el mío hice. Bueno, en esa bata no me conéis ni ma abuela. Ya está, ¿ah borres y ista a la puesta? No. ¿No ha entrado en esta casa un piccolo bambino en levantales y casquete de colegiales? No compré pa' ¡A espabilarte! ¡Anda Ramoneta, anema que te espabile! ¡Pero! ¡Se tiene aquí en la maresa, yo vaya mejor! ¡Para que sepa usted, Pepita la malagueña no es de Málaga! Eso es, ¡pachulo yo! ¡Ole mi sangre en la arena! ¡Vamos a ver! ¡Ahí va! ¡No es más hombre cuando se deja pegar una bofeta! ¿No quedaremos abans así, eh? Sí, señora. ¡Tenga!